¿Qué es lo que han resuelto para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral involucrados en el caso TREP? ¿Qué tal compañeros? Así es, tenemos nueva información respecto a lo resuelto por la Sala Primera de Apelaciones en el caso TREP, donde se está ordenando que los cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral ligados en su momento por el delito de fraude ahora deben pagar una caución económica de 700 mil quechales, como también se resuelve que a la expresidenta del TSE, Irma Palencia, se le agregue el delito de abuso de autoridad. Sin embargo, la resolución también indica lo siguiente, parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, en contra de la resolución de fecha 14 de marzo del 2024, dictada por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal. Se adiciona la medida sustitutiva de prohibición de seguir ejerciendo en el cargo de magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral a los sindicados, Irma Elizabeth Palencia Orellana, Ranulfo Rafael Rojas Cusetina, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños y Maynor Custodio Franco Flores. En tanto, no solventen su situación jurídica y además, igualmente se les prohíbe relacionarse con algún trabajador o empleado de dicha entidad, ni presentarse a ninguna de las sedes de la misma, debiendo el Tribunal Supremo Electoral integrarse como corresponde con los magistrados suplentes. Esto quiere decir que los cuatro magistrados que están actualmente investigados en el caso TREP, Irma Palencia, Maynor Franco, Rafael Rojas y Gabriel Aguilera, tienen prohibido acercarse a cualquiera de las sedes del Tribunal Supremo Electoral. Se les separa del cargo con esta resolución emitida por la Sala Primera de Apelaciones al considerarse que primero tienen que solventar su situación legal en el sistema de justicia para continuar prestando o haciendo sus funciones como togados del ente encargado del tema electoral. Como también se le fija un plazo de tres días a la jueza del proceso, Karen Chinchilla, para que le dé cumplimiento. Es decir, basado en lo resuelto por la Sala, Karen Chinchilla tiene que celebrar una audiencia en un tiempo que no exceda de los tres días al momento de ser notificada, indicándole a los cuatro magistrados y procesados que ahora la fianza es de 700 mil quetzales y tienen prohibido acercarse a las sedes del TSE, a los empleados, a un trabajador y deben separarse de sus funciones hasta que resuelvan su situación legal. Sin embargo, también está el inconveniente de que Chinchilla fue antejuiciada y recusada por el Ministerio Público ante la inconformidad de la Fiscalía por la resolución emitida de haberle beneficiado a los magistrados con la medida sustitutiva y una fianza únicamente de 100 mil quetzales, como también quitarle el delito de abuso de autoridad a Palencia. Ante estas circunstancias, el Ministerio Público presenta la recusación, es decir, está pidiendo que Chinchilla no siga conociendo el proceso o el caso 3 y el antejuicio al considerar que cometió unos delitos con estas resoluciones que emitió. Entonces, de manera tentativa, si el juzgado duodécimo es notificado este viernes, la audiencia para darle cumplimiento tendría que celebrarse lunes o martes de la próxima semana. Pero queda en el tintero si Karen Chinchilla podría celebrar esta audiencia, tomando en consideración que fue recusada por el Ministerio Público, como también una petición de antejuicio. Diferentes circunstancias alrededor de este caso denominado TREP, donde el Ministerio Público investigó a los cuatro togados electorales por la compra irregular y sobrevalorada del sistema informático por más de 140 millones de quetzales que fue utilizado para el conteo preliminar de los primeros resultados de la primera y la segunda vuelta electoral de las elecciones generales en el 2023. Es la información compañeros, con imágenes de Jonathan Álvarez, soy Hugo Morales, regreso al estudio.